Rehabilitando nuestras calles tendremos un Pénjamo más bonito. Juntos trabajemos por un futuro mejor. Hoy Pénjamo ve transformado el rostro de algunas de sus calles. Amigas, amigos, acompáñenme a dar un pequeño recorrido por las recién rehabilitadas calles de Pénjamo. ¡Acompáñenme! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y desde luego que nuestro querido Pénjamo no es la excepción a esta problemática. Ante las inquietudes ciudadanas por contar con calles transitables, el presidente municipal Goyo Mendoza viene implementando un programa de rehabilitación de los arroyos de aquellas calles más dañadas y cuyo flujo vehicular exige su pronta e inmediata atención. Así, de esta forma, a base de la aplicación de asfalto con toda calidad, a la fecha han sido rehabilitadas arterias como Aldama, Álamo, Mina, Emilio Carranza, Ignacio Zaragoza, Vicente Guerrero, Higuera, Primero de Mayo, el acceso a la prepa e iste calle Hilarión Espinosa, el puente del Guadapo, el acceso y salida hacia la estación de Pénjamo. Con toda, absolutamente con toda responsabilidad, se sigue trabajando en este mismo rubro. Pues, aún, aún falta mucho, muchísimo por hacer. Y son bastantes, 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 las arterias, las calles, cuyos vecinos, cuyos habitantes, exigen que se les dé atención inmediata. Y se les va a dar, porque vamos juntos por un futuro mejor. Goyo Mendoza, presidente. Y lo mejor está por venir. Juntos por un futuro mejor. Administración 2021-2024. Bénjamo, Guanajuato.